Extra Urgente Jason Miller dice Los demócratas atacan al patriota por enfermedad Presidente del partido republicano Johnson dice El partido de la democracia ha demostrado exactamente lo contrario Dick Morris dice Kamala debería ahora nombrar a su lista de candidatos A vicepresidente La decisión de Joe de abandonar la carrera muestra que hay Un riesgo inminente para la democracia Y no es el patriota Comenzamos el bloque informativo en Extra News Los demócratas están atacando Al candidato presidencial republicano Donald Trump Casi enfermo Después del intento negativo contra él Que podría haberle costado la vida Dijo Jason Miller Asesor principal del patriota Es realmente decepcionante ver a los demócratas haciendo esto Dijo Miller en un medio Pidiendo unidad por un lado Pero luego girando hacia una especie de extraño ¿Y qué? Y diciendo que esto no era real El doctor Anthony Fauci se ha referido a la oreja herida del patriota como una lesión superficial Y Joey Raid del medio MSNBC Intentó comparar el casi intento negativo contra la infección por COVID de Joe Dijo Miller En este momento solo una persona en el país está liderando verdaderamente el esfuerzo Por unirnos Y ese es El presidente patriota dijo Miller Lo vimos en su discurso en la convención Y lo hemos visto en sus acciones desde entonces Estados Unidos está demasiado dividido Añadió Miller Y eso significa que debe haber alguien en la Casa Blanca Que pueda volver a unirnos Pero los demócratas están demasiado ocupados Tratando de desviar la atención de las noticias Sobre el caos que rodea la edad y la salud de Joey Dijo Miller Y dirigiendo sus ataques hacia el patriota Miller también comentó sobre un informe del Post Que decía que el servicio secreto rechazó las solicitudes Del equipo o de seguridad del patriota Para obtener recursos y personal adicionales Diciendo que es en esencia exacto Tenemos que asegurarnos de proteger a nuestros líderes nacionales Que se postulan para un cargo Dijo Miller Lo que pasó el fin de semana pasado No puede volver a pasar Por eso el informe de que al equipo del patriota Se le negó seguridad adicional es correcto Según el Post Mientras tanto el patriota También ha prometido restaurar la paz en el mundo Y Miller dijo Que puede cumplirlo gracias a su fuerza Lo importante que debemos tener en cuenta es Que para que haya estabilidad en todo el mundo Y para proteger la democracia en todo el mundo Tenemos que contar con una presidencia estadounidense fuerte Dijo Miller Tengan en cuenta que cuando Joe realizó esa desastrosa retirada del país de Afga Ese fue el momento exacto En que Vladimir dijo Voy a ir al país de Ucra Voy a poner en marcha el mecanismo Porque Joe es muy débil Las acciones agresivas contra Taiwa e Isra También ocurrieron Debido a la debilidad de Joe Dijo Miller Tenemos que hacer que el patriota vuelva a poner fin A estos conflictos extranjeros Dijo Miller El patriota fue capaz de hacerlo con la paz A través de la fuerza Miren como logró que Corea del Norte Detuviera sus pruebas Esto lo ha hecho pues con mucha fuerza Estos son eventos tan transformadores Durante el primer mandato del presidente patriota Que hay esperanza de que podamos recuperarlo De otro lado El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson Republicano por Luisiana Criticó la hipócrita Y a de los demócratas Que afirman ser el partido de la democracia Y luego privan del derecho A elegir a 14 millones de votantes De las primarias demócratas En este ciclo electoral En esta coyuntura Sin precedentes en la historia estadounidense Debemos ser claros Sobre lo que acaba de pasar Escribió Johnson En un comunicado Después de que Joe Publicara su carta Con la que pone fin oficialmente A su campaña de reelección presidencial El día de ayer El partido demócrata Obligó al candidato demócrata A retirarse de la boleta electoral Poco más de 100 días antes de las elecciones Al haber invalidado los votos De más de 14 millones de estadounidenses Que eligieron a Joe Como candidato demócrata A la presidencia El autoproclamado partido de la democracia Ha demostrado exactamente lo contrario Johnson señaló que entregarle la aposta A Kamala Harris La zar fronteriza completamente inepta No le haría ningún favor al partido demócrata Frente al candidato presidencial republicano Donald Trump Las perspectivas del partido No son mejores ahora Con Kamala Harris Que es copropietaria De los desastrosos fracasos políticos De la administración de Joe Continuó la declaración de Johnson Como segunda al mando Y una zar fronteriza completamente inepta Harris ha sido un cómplice alegre No solo en las destrucciones De la soberanía La seguridad Y la prosperidad estadounidenses Sino también En el mayor encubrimiento político En la historia de Estados Unidos Y ya sabe Desde hace tiempo Como cualquiera Su incapacidad para servir Johnson finalizó Con una dura advertencia A sus rivales globales Para que no se pueda Aprovechar Que el presidente saliente Un término político histórico Permanece en la Casa Blanca Independientemente del caos En la actual Casa Blanca Nuestros no simpatizantes De todo el mundo Deben recordar Que el Congreso de Estados Unidos El Ejército de Estados Unidos Y el pueblo estadounidense Están totalmente preparados Y comprometidos A defender nuestros intereses Tanto en el país Como en el extranjero Concluyó la declaración de Johnson Si Joe No está en condiciones De presentarse como candidato A la presidencia No está en condiciones De ejercer como administrador Del país Debe renunciar Del cargo de inmediato El 5 de noviembre No puede llegar Lo suficientemente pronto De otro lado En declaraciones A un medio Poco después De que Joe Anunciara Que no buscaría La nominación De su partido Y que apoyaría A Kamala Harris Como candidata De su partido El asesor de campaña Del patriota Dick Morris Sugirió que ahora Es el momento De que Kamala Harris Nombre a su compañero De fórmula Mientras sea Políticamente conveniente Creo que Kamala Harris Ahora tiene que nombrar Un vicepresidente Dijo Morris Eso le dará Un enorme premio político Para repartir Y creo que si tiene Medio cerebro Lo usaría Para asegurarse La lealtad de partido Y dejará en claro Que cualquiera Que no lo apoye En los próximos 5 minutos No estará En la lista Para vicepresidente Y luego Uno tras otro Veremos a todos Los demócratas Haciendo fila Para presentarse Como candidatos No es que crean Que ella puede ganar No es que crean Que alguna vez Será vicepresidente Sino porque es El siguiente paso En la escalera mecánica Y les da Una ventaja En 2028 La historia Sobre la retirada De Joe De la carrera En 2024 Todavía está en desarrollo El presidente Ha dicho que planea Hablar públicamente Sobre el asunto Más adelante Esta semana Hasta ahora La única pista Que tiene la prensa Para seguir Es la carta Que aparece a continuación Firmada por Joe Y publicada En redes sociales El día domingo Mis compatriotas Estadounidenses En los últimos Tres y medio Hemos logrado Grandes avances Como nación Tres años Y medio Escuchen Hoy Estados Unidos Tiene la economía Más fuerte Del mundo Hemos hecho Inversiones Históricas En la reconstrucción De nuestra nación En la reducción De los costos De los medicamentos Recetados Para las personas Mayores Y en la ampliación De la atención Médica asequible A una cantidad De récord De estadounidenses Hemos brindado Atención médica Críticamente Necesaria A un millón De veteranos Expuestos A sustancias Tóxicas Hemos aprobado La primera ley De seguridad De instrumentos En 30 años Hemos designado A la primera mujer afro Para la corte suprema Y hemos aprobado La legislación climática Más importante En la historia Del mundo Estados Unidos Nunca ha estado Mejor posicionado Para liderar Que hoy Sé que nada De esto Se hubiera podido Lograr Sin ustedes El pueblo Estadounidense Juntos Superamos Un COVID Que se da Una vez cada siglo Y la peor crisis Económica Desde la gran depresión Hemos protegido Y preservado Nuestra democracia Y hemos revitalizado Y fortalecido Nuestras alianzas En todo el mundo Ha sido El mayor honor De mi vida Servir como Su presidente Y si bien Ha sido mi intención Buscar la reelección Creo que lo mejor Para mí Para mi partido Y el país Es que me retire Y me concentre Exclusivamente En cumplir con mis deberes Como administrador De Estados Unidos Durante el resto De mi mandato Hablaré con medios A finales de esta semana Con más detalles Sobre mi decisión Por ahora Permítame expresar Mi más profundo Agradecimiento A todos aquellos Que han trabajado Tan duro Para verme reelegido Quiero agradecer A Kamala Harris Por ser una socia Extraordinaria En todo este trabajo Y permítame expresar Mi más sincero Agradecimiento Al pueblo Estadounidense Por la fe Y la confianza Que han depositado En mí Hoy creo Lo que siempre He creído He creído Que no hay nada Que Estados Unidos No puede hacer Si lo hacemos juntos Solo tenemos que recordar Que somos Los Estados Unidos De América De otro lado La retirada de Joe De la carrera presidencial El día de ayer No hace más que confirmar Lo que ya sabíamos A pesar De que los medios De comunicación Han intervenido En su favor Durante años Sobre su incapacidad E incapacidad Para manejar Los rigores De otra campaña Electoral presidencial El pueblo Estadounidense Lo vio claramente Por eso Prefiere La reelección Del presidente patriota Por un margen Abrumador Durante meses Miembros de la izquierda Y de los medios Liberales Han intentado Ocultar Al electorado Estadounidense Engañaron A los votantes Estadounidenses En las semanas Posteriores Al debate Cuando el deterioro Cognitivo De Joe Quedó muy claro Pero ahora Joe prácticamente Ha admitido Lo que sus No simpatizantes E incluso miembros De su propio partido Han dicho En repetidas ocasiones No está en condiciones De ocupar El cargo de presidente Durante otros cuatro años Pero este no es El final De la historia Y no podemos permitir Que la izquierda Pase página Sin rendir cuentas Los medios De comunicación Deben rendir Cuentas Por las no realidades Que han dicho Y nos están diciendo En nombre de un presidente Decrépito Durante tanto tiempo Los cortesanos Y ayudantes Que defendieron Su poder Y privilegio A costa de él Incluidos Jill Hunter Deben rendir cuentas Y sobre todo La estructura De poder demócrata Que acaba de ejecutar Con éxito Un golpe de estado Contra un administrador En funciones Deben rendir cuentas Con esta decisión La administración De Joe Y sus aliados Demócratas Han logrado Invalidar El sistema De primarias De su partido Los votantes De todo el país Ya no tendrán La oportunidad De elegir A un candidato Demócrata A la presidencia Mediante elecciones Primarias En cambio En cambio Una convención Abierta Otorgará A unos pocos Miles De miembros De la élite Del partido La oportunidad De decidir En nombre De la mayoría Esto no es Un proceso Electoral Adecuado Para la república Democrática Que establecieron Nuestros padres Fundadores En medio De todo esto Es chocante Pensar Que algunos Todavía sostienen Que el patriota Es la amenaza A la democracia Basta con observar Como la administración De Joe Y el partido Demócrata Ha manejado Su nominación Presidencial Para 2024 Para ver Donde se encuentra La verdadera amenaza A nuestra democracia Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias